Hola, ¿cómo están? Es súper súper cerca de San Valentín y antes de seguir con el video podemos tomarnos un momento para pensar que el 2018 se fue tan rápido que parece como que ni siquiera hubiese pasado. O sea, no puede ser que ya estemos en febrero del 2019, o sea, ¿dónde está el 2018? No lo puedo creer. No sé si en dos partes del mundo, pero creo que en la mayoría, porque en la primera noche subo así Colombia, tener dos días en San Valentín o celebrar San Valentín en un día distinto. Pero bueno, es súper cerca de San Valentín para mí y para la mayoría de la gente, creo. Es súper cerca del 14 de febrero y se me ocurrió que yo ya tengo varios maquillajes en el canal que ustedes pueden hacerse si quieren salir de noche. Pero normalmente cuando hago una cita de San Valentín es que sí, vamos a ir a almorzar, vamos a ir al cine, vamos a ir a tal parque, vamos a ir, ¿sabes? al teatro, ese tipo de cosas. Y dije como que, ok, capaz los maquillajes que les he enseñado hasta ahora son demasiado recargados, son demasiado de noche, demasiado llamativos, como para una primera cita de una salida en San Valentín. Ya vi ese maquillaje de noche como el Smoky o el Cold Chris y si las invitan a salir de noche están queer, están perfectos porque ya saben cómo maquillarse. Pero si las invitan a comerse un helado, a salidas extras, tipo daytime, no tienen ningún maquillaje. Y dije como que, ok, es momento de dejar de maquillarnos tan recargadas y vamos a enseñarles un maquillaje de día, bien sencillo, bien rapidito, bien facilito, para que cuando las inviten a salir de San Valentín sea así como que tengo mi maquillaje perfecto. Este maquillaje que tengo hoy es el que les voy a mostrar cómo hacer. Así que si ustedes quieren tener una salida en San Valentín donde su Valentín, su enamorado, su novio, su cita, les diga como, oye, eres muy linda, pero sin estar recargadas, este me parece que es un maquillaje perfecto porque es un maquillaje así como bien chupilito, pero no tan sutil como para que ellos se den cuenta que uno puso esfuerzo y que uno se dedicó para pasar el día con ellos. Así que si quieren saber cómo es su maquillaje, sígueme en el video. Bueno, el primer color que voy a tomar es este, el que está al ladito del blanco, este color, que es como un color salmoncito brillante. Ups, igual a esas quiero mostrar. Esta es mi réplica de paleta Morchie 35OM. Tengo un video revisándola, revisándola, comentándola, lo pueden ver, se los dejo aquí. Voy a usar un color salmoncito que tiene como brillantitos, pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran. Yo les recomiendo estos colores porque si son medios satinados, no es que sean demasiado brillantes porque le dan como brillo a la mirada y va a ser un look bonito, pero como seductor al mismo tiempo. Así como, mmm. Además, antes de empezar, voy a mojar un poquito mi brocha con agua de rosas, para agarrar más producto y para que el producto no suene más. De verdad que el agua de rosas en el maquillaje es lo mejor. Tienen que comprar agua de rosas. Voy a empezar aplicando el producto en todo mi párpado. Ven que es un color como satinado, como brillosito, sin ser demasiado llamativo. Es como si yo le estuviese agregando luz al párpado sin agregarle demasiado color. Voy a hacer algo un poquito distinto aquí en mi canal. Yo normalmente me maquillo un ojo y después el otro para que vean como que el wow del antes y el después. Pero como este es un maquillaje bien sencillito y como siento que no me voy a tardar demasiado tiempo haciéndolo en los dos ojos, voy a hacerlo en los dos ojos para que vayamos viendo todo el proceso completamente. Que quede bien, bien cubierto el párpado móvil, que no queden pachecitos, que no queden pedacitos sin cubrir, que quede bien, bien rellenito. Y como siempre no me va a tener nada más en el párpado móvil sino que me voy a ir hasta la cuenca y un poquitito más arriba. ¿Cómo sabemos cuánto es un poquitito más arriba? Cuando miran de frente si ese color se ve o si ese color se esconde completamente. Si ese color se esconde completamente tienen que ponerlo un poquito más arriba para que en cualquier momento se le puedan ver todos los colores al maquillaje. Hay gente que no tiene la cuenca tan marcada entonces tienes que dibujarte una cuenca como ficticia un poquito más arriba de tu cuenca real. Un poquito nada más, con un difuminador más pequeñito que volvemos a mojar en agua de rosas porque el agua de rosas es lo máximo. Vamos a agarrar el color de transición. Mi color de transición va a ser este marroncito de acá que ya no es satinado, es un color mate que nos va a hacer un poquito de profundidad en el ojo. Y lo vamos a poner desde donde dejamos el color satinado hasta casi casi tocarlo así. Yo pensé hacer este maquillaje súper súper natural porque para evitar esas cosas de... Ay, es que es la primera cita y se vino como un payaso o es que se tomó mucho tiempo arreglándose y es demasiado anidosa. Porque los hombres, hay hombres que dicen ese tipo de cosas cuando no las conocen realmente. Entonces para mí este maquillaje es así como un balance. Que ustedes se vean bellas, que ellos vean que ustedes tomaron el tiempo de arreglarse, de ponerse bonitas, pero que al mismo tiempo parezca que sea así como que... Ay, es que no me maquillé casi. A mí me parece que esa es una de las cosas más importantes del maquillaje. Que tú puedes maquillarte como tú quieras, tan exagerado o tan disimulado, tan sencillo como tú quieras, dependiendo de la ocasión, dependiendo del outfit. También depende si es la primera cita, si tiene tiempo saliendo, si ustedes saben que a él le gusta el maquillaje, si prefieren que ustedes no se maquillen. Todo ese tipo de cosas uno las tiene que tomar en consideración. De tercer color, que es el color que va pegadito a la ceja, puedo poner un color un poquitito más clarito que es este como color hueso que ya casi estoy llegando al final de la paleta porque lo uso muchísimo. Y luego, bien, bien pegadito a la ceja, aquí en el arco de la ceja, en la parte más alta, voy a poner nada más un puntito de esta sombra que parece blanca, pero es nada más como brillantito. Y por último voy a tomar un marroncito, que es este último de la segunda línea. Este es un marrón de estos que cuando difumina no se ve vino tinto, sino que se ve como que nada más le da profundidad al ojo. Si ustedes se maquillan suficiente, ¿saben de suficiente? No, mentira. Si ustedes se maquillan con regularidad, y sobre todo si se maquillan con regularidad de marrón, van a saber de qué estoy hablando. Escojan, intenten escoger un marrón que no sea demasiado oscuro, que sea oscuro suficiente como para darle profundidad al ojo, que se vea como más roncito y no que cuando lo difumine sea como vino tinto, porque no queremos que sea un maquillaje llamativo, queremos que sea un maquillaje sutil. Y lo van a poner en forma de B en la cuenca del ojo y hacia abajo. Hacer una B, como más larga hacia arriba y más cortita hacia abajo. A mí me gusta cuando estoy difuminando hacer como circulitos pequeños en el área que estoy difuminando. Y luego con ese mismo color pegadito a la línea de agua del ojo, donde dejamos el color arriba, para que se vea como continuidad, lo vamos a llevar hasta la mitad del ojo, no completo. Como hasta el mismo sitio donde lo trajeron arriba, para darle profundidad al ojo, lo van a traer aquí, abajo. Y para terminar el maquillaje, yo creo que ustedes ya en este punto saben que a mí me gusta terminar mi maquillaje con un Karayi o con un ojo de gato, como ustedes lo llamen. Pero en este caso, como estoy haciendo un maquillaje mucho más sutil de los maquillajes que uso normalmente, no voy a hacer unos ojo de gato hasta el final, sino nada más me voy a hacer una linecita negra en el párpado móvil. ¿Por qué? Porque como yo voy a estar utilizando pestañas postizas, este es otro truco que les tengo, yo me hago mi linecita negra porque como me pongo pestañas postizas, y en este caso las pestañas postizas que yo utilizo son de estas que la bandita también es oscura, es mejor hacerte la linecita negra por si te colocan las pestañas postizas mal, que se te vea un pedacito de piel, este pedacito de piel no se vea blanco sino negro y disimule muchísimo más donde nos estamos pegando nuestras pestañas. Si ustedes no se van a poner pestañas postizas o las pestañas postizas que se van a poner son de estas que tienen la linecita como transparente porque también hay de este estilo que son mucho más discretas, no necesitan hacerse esta linecita negra o que la pueden hacer también si les gusta. También si quieren enmarcar más su ojo así como yo estoy haciendo pero que no sea negro para que no sea como tan llamativo, lo pueden hacer con un marrón un poquito más oscuro que el marrón que utilizaron para difuminar. Creo que un día les voy a grabar un video de lo importante que es tener agua rosa porque es que de verdad, sin agua de rosas. A mí me da risa que cuando yo les voy a explicar que algo es demasiado importante para mí no sé cómo explicarlo y siempre le digo como... Y para terminar antes de ponerme rímel y pintarme la boca, rubor y todo lo demás que si ustedes lo saben hacer o se lo pueden hacer como ustedes quieran les voy a decir otro truco porque como no les he dicho casi trucos en este video les voy a decir uno más. Yo me voy a poner un poquito de delineador blanco en el ojo es mejor ponerse el delineador color crema pero yo en este momento no tengo para que el ojo se nos vea más grande, se nos vea así como más abierto en especial para esas mujeres que tienen los ojos como bien pequeñitos y que quisieran que los ojos se les vieran más grandes este es uno de los trucos que a mí más me gusta o sea me parece que es perfecto porque hace, da la ilusión de que el ojo se vea como más como más abierto, más despierto yo siempre les digo como demasiadas cosas, demasiada información en un solo video si ustedes quieren tener todo así como resumido en un video, suscríbanse porque siempre me pasa siempre les digo un montón de cosas siempre digo no lo voy a decir en este video, lo voy a decir en otro video cuando haga tal cosa y termino diciendo como 80.000 cosas en un video así que Rimmel, en este caso yo estoy utilizando rimmel marrón como en casi todo momento Ahora denme un segundito para ponerme mi iluminador, mi rubor, mi labial todo lo que me falta para terminarme la cara antes de poder despedirme a ustedes y que ustedes puedan ver este maquillaje completito Espero que les vaya buenísimo en Ciudad de San Valentín que la persona que ustedes querían que les invitara a salir, las invitará a salir si deciden hacerse este maquillaje o cualquier otro de los maquillajes que yo les he enseñado en el canal por favor déjenmelo en los comentarios o taguíenme en mi Instagram mi Instagram va a estar en el primer comentario del video suscríbanse, comenten, compartanlo, prendan las notificaciones ustedes saben todo lo que YouTube pide y háganlo para que sigan viendo esta carita que es feliz de verlo a ustedes les mando muchos besos, nos vemos en el próximo, bye